y bueno ahora vamos a hablar de las marcas que problema teníamos al principio de que la gente nos hablaba cómprate una marés no 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 cómprate una jugada de nigo en una heige y no te compres nada chino eso es lo más polémico no te compres nada que sea chino ahora vamos a ver qué marcas en realidad son chinas se podría dividir más que nada en fabricación china y fabricación fuera de chino empezamos por abajo creo que la marca más baja que conocemos es jingón sí que es verdad que es la más barata hemos probado réplicas de la marca jingón réplicas quedan muy mal estamos hablando de una réplica que entienda te puede salir unos 120 130 euros es decir que en este primero escalón no sé si hay otras más bajas pero desde luego de las que conocemos y de las que hemos probado las que hemos probado porque no vamos a hablar de no tener ni puta idea estamos hablando de lo que hemos exactamente yo conozco a gente que tiene réplicas de jingón y las usa gente veterana en el isoft y realmente están contentos y claro qué consejo te van a dar con protelada es barata y no funciona mal del todo hemos probado mp5 de ics era de plástico no pesaba nada eso sí claro hay gente a la que no le importa que el acabado de la réplica sea lo más realista entonces seguimos estando en un nivel de réplicas que salen por unos 150 euros o mucho que es un precio que está considerablemente bien accesible y luego la siguiente que recomiendan mucho el m14 versión corta de cima y ahora claro el problema es que llegamos al punto crucial de los 150 euros que yo creo que es el punto en el que ya decides si gastarte un poco más de dinero en una primera réplica para fuera yo ahí es donde tenía mi tope al principio no quería sobrepasarlo en el vacío que tenemos ahora que marcas incluimos de boys de boys queríamos la m4 un metal de boys y mucha gente nos ha hablado muy mal nos ha hablado fatal bueno como estoy viendo no somos expertos ni lo tenemos tampoco demasiado claro porque porque hemos ya ha ido sólo podemos hablar de lo que hemos probado lo que hemos probado exactamente hemos ido a parar a unas marcas que están un poco más ya más por encima y nos hemos olvidado totalmente las marcas que están por debajo de boys el problema que solía tener era el tema de la compatibilidad que eso también cuando alguien mire la marca es algo de lo que tiene que mirar lo primero hay que tener en cuenta que la batería hay que cambiarla son 20 euros una lipo y tienes que ver que te entre que te entre en el guarda manos o que te entre en la parte detrás de la culata o donde tenga que ir está a ps el problema que tengo es que es muy cojonera con la compatibilidad la réplica de grey es una ps 270 180 euros el puño tuve que modificarlo también pero eso simplemente fue empezar a rascar con el cúter pero vaya que no entra solo ya la primera los cubres de los laterales lo mismo el de abajo sí que entró solo pero lo tuve que cortar porque lo quería aquí o sea tienes que empezar a hacer cosas estos cargadores a veces que no alimentan bien la culata es otro punto a favor de las réplicas de marcas un poco más de gama media o un poco más caras y es la compatibilidad de accesorios ya sea un visor como este que tengo aquí o cosas tan importantes como los cargadores centrándonos en las marcas si ya llegamos a los 170 ahora que incluirías yo incluiría la marca de fire o king arms por ejemplo o por ejemplo well el baremo a la hora de discernir qué marcas están unas por encima de otras tampoco lo sabemos no tenemos muy claro habrá gente que no estará de acuerdo desde luego pero yo creo que sí que es verdad que es una marca que al menos según lo que dicen estaba por debajo a nivel de gama media o baja y que ha dado un cambio si lo recomiendan en muchos sitios y tiene pues como que dos líneas la intermediate y la advance está por ejemplo es la advance y el motivo de esta de la compra de mi arma de mi réplica perdón fue que no quería tocarle absolutamente nada de la parte interna no quería agradearla y hablamos muy bien de la marca no porque estemos responsabilizados ni mucho menos sino porque es que él es la que de verdad no se ha dado mejor resultado y no sólo con una marca es que ha sido con dos que la opinión de todo el mundo y de las tiendas es que es una marca que está muy bien en relación calidad-precio es lo que opina la mayoría de la gente y nosotros luego ya marcas tope marcas caras que se vean y que hayamos probado hayamos probado marui marui es una marca japonesa si no me equivoco el airsoft empezó en japón bueno lo que sí que tenemos seguro es que es una marca que queda réplicas que funcionan muy bien y que no son baratas comprarte una marui para empezar a mí me parece siempre puedes encontrar una ganga o algo de segunda mano que segunda mano quizá hemos conocido a un chico una vez un jugador que tenía una marui que funcionaba perfectamente una sg 551 creo que era que costó bueno de segunda mano pues menos de 150 euros un caso puntual no eso es muy puntual caso pero bueno que de normal es una marca que es cara y yo no he oído a nadie quejarse de nada de esa marca si bien es posible que alguien le haya salido mal una réplica de esa marca no se ha quejado por orgullo de lo cara que le ha costado pero bueno desde luego son réplicas que duran años y años y años y siguen funcionando perfecto lo que la gente dice sí sí eso es lo que hemos conocido claro nuestra réplica es que tampoco tienen mucho tiempo es lo que la gente dice o lo que la gente está dispuesta a admitir como ha dicho carlos luego aparte cuando alguien se ha gastado 400 euros una réplica no te va a decir hostia pues en realidad el orgullo si te soy sincero me he gastado una pasta y tampoco va para tanto sabes resumen de marcas recomendaciones 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 yo ics sí que la recomiendo para rey recomienda ics y el m14 de cima si es un modelo que gusta porque ante todo que tienes que comprar una réplica que el modelo te guste si te compras un modelo que no te gusta es que no te vas a pasar bien en realidad o sea esto está replicando estás entonces si no llevas en la parte estética lo que a ti te interesa no tiene sentido llamarlo réplica da igual que sea fiel a la realidad si no pues siguiendo un poco la línea de gray mi consejo respecto a las marcas es si bien no te quieres gastar mucho dinero no quieres sobrepasar los 150 euros una ics sí pero si puedes hacer un esfuerzo y gastar un poco más yo iría como he dicho antes aunque sea el intermedio muy bien como hemos dicho el mp5 a 5 de wiset fueron unos 200 los 260 por ahí 260 euros y tú que recomendaría yo he visto la experiencia busqué un entrar replicó una réplica que no se tuviese que gradear y gg de verdad si no tienes mucho dinero mucho dinero según se mire para mí 250 euros una réplica es gastarse mucho dinero si tienes 250 euros aunque sea una m4 una g36 que no sé si tiene una acá aunque sea si te gusta la acá adelante porque hay unas que son hay muchas preciosas y sin más leje esa es la marca que yo recomiendo está claro pero también hay una cosa que no hemos dicho y que nosotros al principio nos planteamos mucho yo por lo menos le daba vueltas y era lo de gastarte menos para upgrade arla eso cagada si te compras una ccs para convertirla en una g y g y el problema es que una vez la upgrade as y pretendes que vaya y pretendes que vaya como una marui y no lo vas a conseguir en la vida bueno yo conozco una chica que su rifle se le quedó en 1400 euros a base de upgrade a bueno eso desde luego hasta lo que te quieras gastar eso desde luego para un principiante en el airsoft yo creo que hay un tope al principio de no te gastes demasiado y luego ya según tu experiencia ya verás por dónde tirar sobre todo porque si no te compras una réplica cojonuda y vas jugando en vaqueros tienes chaleco no tienes cargadores no tienes entonces qué límite pondrías para un principiante que se gastase en una réplica nueva yo 260 porque es el precio de esa geygel yo mucho menos en realidad es siendo ser cero menos yo creo que menos yo creo que para empezar una réplica de 180 euros te lo pasas muy bien y aún tienes margen para comprarte otras cosas pues yo yo pondría 300 300 300 quieres una réplica buena y bueno al respecto de marcas y de qué réplicas comprar yo sí que hay un consejo que lo doy muy sinceramente y es que cuando pides opinión a la gente tienes que hacerles caso pero hasta cierto punto porque primera porque las opiniones van a ser muy dispares segunda porque lamentablemente hay gente que cuando te recomienda algo te va a recomendar lo que tiene habéis podido ver que os hemos recomendado esa geygel que la tenemos aquí realmente funciona bien pero a la vez yo os he dicho que mi réplica no la recomiendo entonces lo que digo es que hay gente que no tiene una sinceridad por delante a la hora de dar un consejo lo mejor que puedes hacer es ver opiniones de un montón de gente y sacar la tuya propia